Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca. Tenemos la segunda sesión del ciclo de la prosa con Andreu Jauma y Nora Catelli. Y simplemente ellos tienen la palabra, les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por acudir a esta segunda sesión del problema de la lengua, la refundación de un idioma. Lo hemos titulado la sesión pasada que hicimos Ignacio Echeverría y yo mismo. Hoy empezamos ya con la siguiente mesa que titulamos la construcción de un idioma. Y para ello tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Nora Catelli. Debíamos tener también en un principio a un escritor joven, a un novelista como es Gonzalo Torne, pero al final no ha podido ser. Nora Catelli es profesora de teoría de literatura y literatura comparada en la Universidad de Barcelona y una de las mejores críticas literarias que tenemos en este país. Nora es argentina, pero hace muchísimos años que vive en España, concretamente en Barcelona desde principios de los 70, ¿verdad? O finales de los 70. Finales. Nora Catelli ha dedicado estudios extraordinarios a la cuestión autobiográfica, por ejemplo, a literatura anglosajona, a la cuestión de la lectura, en un libro excelente, Testimonios tangibles, que fue premio a una grama de ensayo. Pero además Nora es una de las críticas que mayor atención ha prestado a la literatura española y en concreto a la generación del 50. Es, a mi juicio, una de las mejores exégetas, por ejemplo, de la obra de Juan Benet y este año publicó un libro excelente titulado Juan Benet, guerra y literatura, que le recomiendo muchísimo a todos aquellos que estén interesados por el asunto. Creo que no hay lectura más osada, más profunda y más arriesgada de la obra de Benet que la que ha hecho Nora Catelli. Pero también sus comentarios, sus artículos, sus ensayos sobre algunos aspectos de la obra, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma o de Carlos Barral, o incluso de algunas cosas de literatura catalana, son siempre extraordinarios, brillantes y absolutamente estimulantes. Así que creo que no hay persona más adecuada para conversar el asunto que nos concierne, que es, como ya vimos la semana pasada, el problema de la prosa en el siglo XX y en España y la cuestión de la refundación, de la necesidad de renovar la prosa que sienten algunos escritores de la generación del 50 en distintos ámbitos y para finalidades distintas y a veces distantes e incluso opuestas. A mí me gustaría empezar leyendo uno de los primeros párrafos del libro que acabo de citar de Nora sobre Juan Benet y donde creo que Nora cartografía perfectamente el problema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar, aprovechando que Nora viene de Argentina y que por tanto conoce muy bien la tradición hispanoamericana en un sentido amplio y que ha sabido además comparar con la gran literatura europea y con el gran pensamiento crítico occidental, vamos a hablar mucho también de Latinoamérica, de esa cuestión a la que aludimos la semana pasada con Ignacio, de cómo la llegada a España de ciertos escritores latinoamericanos, García Márquez, de Vargas Llosa, de Onetti, de Borges, de alguna manera eclipsó el proyecto de algunos escritores españoles en esas mismas fechas como es el caso de Juan Benet o de Sánchez Zarlosio. Dice Nora en el primer capítulo de su ensayo, Benet inventó un registro radicalmente original dentro de la novela castellana moderna, una prosa imperial para un imperio extinto. Formuló un programa ambicioso, lo siguió y hasta decidió cómo transgredirlo para luego volver a él. Ese programa incluyó, a partir de cierta época, una firme voluntad, oblicua, no del todo consciente, pero imprescindible para su proyecto, de ser decisivo en el campo literario en castellano, para después proyectarse hacia la sociedad literaria europea desde un lugar que no fuese latinoamericano. Creo que en este párrafo está concentrada toda esta problemática que estamos viendo y le pediría a Nora que glosara un poco esta cuestión, la cuestión de la lengua imperial y de ese movimiento que hace Benet hacia el exterior y a través del castellano y la cuestión de ese lugar que no fuese latinoamericano. Gracias, André. Bueno, gracias, Carlos Alberti, por esta invitación y a ti por la presentación. Y sin más, sobre esto. Cuando salió este libro, algunos amigos de Barcelona me dijeron, bueno, pero acusar a Benet de imperialista, nada más lejos de mi intención y nunca usé el término imperialista en el libro, ni se me ocurriría haberlo pensado para Benet ni para ningún otro escritor del siglo XX, precisamente, viven en la angustia de no ser más un imperio, no tienen una actitud imperialista en este sentido, en otros muchos quizás sí, pero no es mi campo. Y entonces yo dije, no, no, imperial, no imperialista, no es lo mismo. Y tiene que ver con esta pregunta de Andréu porque tiene que ver un poco con todos los malentendidos en torno a la llegada de la literatura latinoamericana a España a partir de los años 60, que fue una llegada editorial, no literaria, de hecho, todos los escritores latinoamericanos del boom no fueron descubiertos ni por Carmen Balcells, ni por Carlos Barral, que los editó a muchos, sino que habían sido descubiertos en sus propias capitales latinoamericanas, fundamentalmente en Buenos Aires, Montevideo y México. Y después, salvo el caso de Mario Vargas Llosa, que ya había publicado, sin embargo, en Buenos Aires, en la revista Sur, Los Jefes y los Cachorros, sí que el premio Biblioteca Breve para la ciudad de los perros significó, digamos, un descubrimiento. Pero el resto de esos escritores eran conocidos, habían sido glosados, glosados y tenían, ni digamos Borges, que no tiene nada que ver con el boom, tenían y circulaban de un modo absolutamente reconocido en distintos circuitos de prestigio en la propia Latinoamérica. Lo que significó el boom es nada más que la regulación editorial desde otro centro, que era la Barcelona, final del franquismo, y Madrid un poco menos, la circulación editorial de todos esos escritores. Esto fue bueno para estos escritores y viene a cuento de esto que preguntó Andreu, porque hasta cierto punto separó la producción de estos escritores que siguieron vinculados a sus propios lugares, toda esa mitología cerca de Barcelona, ciudad del boom, donde vinieron a crear, créanme amigos, es todo mentira. Lo cierto es que lo que significó esto fue que hubo una administración de sus carreras de escritores en Barcelona y en España y las carreras iban y venían por toda Latinoamérica y a veces se afincaban en España. Estos escritores lo que hicieron, como la élite que eran, fue separar la gestión editorial de sus carreras de sus polos de creación. Y en este sentido sí que se internacionalizaron por primera vez. Por una razón, porque eran narradores. Rubén Darío lo había hecho él solo a esto, como representante del modernismo, él solo era una literatura que circulaba, pero al ser poeta y al no existir todavía los agentes literarios, no tuvo ese array. ¿Con qué viene a cuento esto? Viene a cuento de una situación que vivieron incómodamente, pero tampoco sin poder decirlo mucho, los escritores que recibieron a esos colegas. El hecho de que, por supuesto, había amistad entre ellos, Benet y los Donosos se conocían y pasaban vacaciones juntos en Calaceite, había muchísima amistad en torno a la casa de Carlos Barral, en Calafell, Jorge Eduard, Mario Vargas Llosa mismos en esa época iban allí, pero lo que no había era un circuito de lecturas de ida y vuelta. Es decir, los latinoamericanos, salvo en algún caso rarísimo y muy posterior, nunca leyeron a los españoles, eran sus colegas pero no los leían, mientras que la inversa sucedió. Y sucedió para esta incomodidad, es decir, es muy fácil encontrar las huellas de Vargas Llosa o de García Márquez, incluso en Torrente Ballester, se ha dicho muchas veces que la saga fuga de JB tiene que ver con García Márquez, pero es rarísimo encontrar huellas de algo que tenga que ver con una flexión de la literatura española en los latinoamericanos. Los latinoamericanos en ese sentido eran autosuficientes. ¿Por qué eran autosuficientes? Tenemos que preguntarnos si venían de sociedades literarias muy convulsas. No en ese momento todas eran convulsas. No era convulsa la Argentina, la Argentina fue convulsa después del 75-76, pero no en los años 60. Y ahí tenemos que establecer una diferencia que no tiene que ver solo con la literatura en castellano, latinoamericana y la española, como centro, como madre patria, como se decía en nuestros festejos de las hispanidades, sino que tiene que ver con lenguas trasplantadas. Yo le comentaba hoy a Andreu que lo mismo sucede, lo mismo ha sucedido muchas veces con los críticos y los escritores ingleses con respecto a los escritores norteamericanos. Virginia Woolf en The Common Reader de repente dice, y lo escribe así, tengo que leer a los norteamericanos. Y se pone a leer a Ring Larner, una figura menor, un excelente escritor, el primer relator de básquetbol, que al mismo tiempo era escritor de la generación de Scott Fitzgerald y de Hemingway, y lo lee y lo reseña atentamente, tratando de ver qué operaciones de lengua hay ahí que para ellas sean inesperadas. ¿Qué se hace con el inglés ahí? Y en los años 70, un gran crítico inglés, en un libro que se llama The Situation of the Novel, la situación de la novela pensando en la novela inglesa, piensen ustedes que estamos en la misma época del boom casi, dice, ¿qué le pasa a la prosa inglesa? Esta pregunta parece hecha por Juan Benet, no por Bernard Bergonzi, que así se llamaba. ¿Qué le pasa a la prosa inglesa? La prosa inglesa es una prosa muerta. Dice, los ingleses exudan la lengua, los norteamericanos la trabajan. Lo mismo podía pasar aquí. ¿Qué nos pasa? Se decían los escritores castellanos con nuestra lengua. Nuestra lengua está muerta. Las novelas nacen muertas, mientras que estos trabajan, son conscientes de la lengua, etc. ¿Por qué sucede esto? Esto no sucede porque de repente los buenos salvajes del norte y del sur se pusieron a crear y crearon mejor que los que fueron sus padres fundadores. Sucede por una cuestión que tiene que ver con la historia de la modernidad misma y es el hecho de que, tanto para nuestras repúblicas, a pesar de su historia complicada, convulsa, tanto para los norteamericanos, mucho más lentamente para los norteamericanos, la idea de construcción del Estado, construcción de la nación y construcción de la lengua se producen al unísono. En el siglo XIX se producen al unísono, con secuencias distintas. Los norteamericanos tardan mucho tiempo, increíblemente mucho más que los latinoamericanos en tener una lengua funcional. De hecho, Edmund Wilson la sitúa en el primer discurso que da Lincoln en la batalla de Gettysburg. Ahí dice, nació la prosa norteamericana, 1865, mientras que nosotros ya teníamos la generación de los argentinos de 1837, la generación romántica. Y teníamos ya gauchesca, que era algo propio aparentemente. Bueno, con lo que quiero decir es que tenemos que situar el problema como un problema de desajuste entre distintos modelos de construcción del Estado, construcción de la lengua y construcción de la nación. ¿Y qué pasa en España? Los ingleses se acomodan. Les pasan estas cosas que les pasan, como dice Bergonzi, pero de vez en cuando surge un intento de acomodación de la prosa inglesa a las nuevas exigencias de construir un público y que ese público se reconozca en esa lengua nacional, mientras que en España eso no es posible. Y no es posible, también lo comentábamos hoy, es como si estuviéramos reproduciendo la charla que tuvimos antes de venir aquí, no es posible porque hay algo, y ahora hablo de España específicamente, que no se puede decir. Nadie, ninguno aquí, ni en una aula de la Universidad de Barcelona, ni en ningún otro lado, puede hablar en el sentido castellano de lengua y literatura nacional, porque inmediatamente el adjetivo nacional se convierte en algo cargado de un peso histórico tan detestable que debe ser abandonado. Los catalanes pueden hablar de lengua nacional, los gallegos ojalá pudieran hablar de lengua nacional, están en condiciones un poco menos favorecedoras en este sentido. Los vascos hablan de lengua nacional, pero los castellanos ¿qué hacen con nacional? ¿Dónde ponen ese adjetivo? No lo pueden usar. Entonces ese constructo que sería Estado, Nación y Lengua, siempre aparece como un títere al que le cortaran, no, un títere no, una marioneta a la que le cortaran uno de los hilos y siempre quedara un poco con un brazo que no lo gobierna nadie desde el arte del marionetista. Y entonces a partir de ese desajuste aparecen todos estos intentos de crear una lengua para una nación que, como en el caso de los amores secretos, no se atreve a decir su nombre porque ese nombre ha quedado maldito, por lo menos hasta ahora, que es la literatura castellana española, la literatura española en castellano. La literatura, si tres o cuatro, se necesitan tres o cuatro adjetivos para definirla. Mientras que en el caso de la literatura argentina uno dice literatura argentina, incluso aunque sea literatura argentina en guaraní o en Paraguay sucede lo mismo y hay dos lenguas. De modo que ahí hay uno de los grandes problemas. Y con respecto a ese desajuste, esa porosidad que no termina de reunirse de un modo interesante, entonces aparecen estas pugnas permanentes por cómo construimos ese artefacto para que ese artefacto modernice una cultura literaria. Barral intentó contestarlo de muchas maneras. En el libro yo cito esa maravillosa disquisición sobre cómo se construye una literatura nacional. Barral dice que se construye sobre las figuras menores que forman como una especie de sustrato. Los genios dicen que no necesitan la literatura nacional ni el Estado ni nada, pero no hay tantos genios. Entonces dice, ¿cómo hacemos para construir eso? Y entonces su respuesta es la internacionalización. Tenemos que atraer, lo hacen los premios Formentor, tenemos que atraer hacia Barcelona una especie de sustrato de lengua en castellano, aunque no sea la lengua nacional. Y después Benet lo hace de otra manera, Gilles de Viedma lo hace de otra manera, pero todos ellos se encuentran con esta imposibilidad de poner en un juego armónico Estado, nación y lengua. No sé si esto contesta tú. Sí, sí, perfectamente. En ese sentido quería traer a colación una cita estupenda de Benet, en la inspiración y el estilo, que como saben ustedes es el libro programático de Benet. Benet escribe primero un libro de ensayos, que de alguna manera dibuja el mapa de lo que luego va a poner en práctica en su narrativa, que es un caso muy excepcional, y que tiene que ver con su concepción de la prosa y de la idea del novelista, que quizá luego comentaremos. Dice, un día los españoles tendremos que investigar en serio y línea tras línea hasta qué punto ese amargo Don Quijote no representa también una parábola de las vicisitudes de un Estado delirante que para llevar a cabo su insensata función redentora necesita seducir con un señuelo puéril a un plebeio remolón para que le acompañe y asista, pero que a la postre termina por conducirle a la vieja humilde casona para concluir en paz sus días, rodeado de ruinas, una vez pasado el soplo de locura. Una parábola que está mucho más generalizada en nuestras letras del siglo de oro de lo que por lo general se piensa. Y después en otro momento Benet dice que Cervantes se aleja del Estado para no ser molestado. Y no molestar. Y de alguna manera el intento de Benet es restaurar, de alguna manera, primero un gran estilo que no había existido nunca y esa idea de una literatura para una nación. De ahí lo de imperial, ¿verdad? Sí. De tu descripción. Y es algo que está en todos esos escritores o en buena parte de ellos. La semana pasada veíamos aquella cita estupenda de Jaime Gil de Viedma sobre la expresión poética en prosa en castellano donde cargaba contra la intoxicación de la prosa española de poesía. Y decía que no se puede jugar a la poesía en prosa sin enrarecer la vida de un país, sin que el país se vuelva completamente insensato. Que era una de las grandes obsesiones de Gil de Viedma y también de Ferrater, la insensatez, insensatez de toda una sociedad. Y esa preocupación por el país que se manifiesta, como hemos ido viendo, de distintas maneras, ya sean unos poetas, otros prosistas, incluso de manera muy distinta en dos prosistas que se suelen equiparar, como son Juan Benet y Rafael Sánchez Ferlosio, pero que siguen dos trayectorias muy dispares. También en lo narrativo, porque Ferlosio se desprende, renuncia a la narración hasta llegar casi a formular un verdadero asco a narrar y se dedica solo al ensayo, a la teoría, a la envidia de los dioses, como dice el propio Ferlosio. Y en cambio, Benet quiere construir una novela. Y el gran estilo para Benet cumple una función donde la inspiración, precisamente en el título de la inspiración del estilo, tiene una importancia que en Ferlosio no tiene. Ferlosio quiere depurar completamente la lengua de literatura, casi se podría decir, aunque acaba siendo un gran literato, inevitablemente. Pero para ir también a la cuestión latinoamericana, quizá podríamos comentar, yo hace muchísimos años, que conozco a Nora Cateri, la conocí en la facultad, y un día en una conversación que ya tenía con otra persona, en una fiesta en casa de un profesor, recuerdo que nos dijo, Juan Benet es mucho mejor que Juan Carlos Ronetti. Y me quedé muy impresionado, porque una mujer argentina, una crítica profesora argentina, dijera que Benet era mucho mejor que Onetti, me dejó completamente perplejo. Luego entendí por qué lo decía, leí sus ensayos, y conversamos mucho al respecto. Pero quizá Onetti y Benet son los dos epítomes de la influencia fongneriana en castellano. ¿Podríamos a lo mejor comentar algo con respecto a eso? No me acordaba que había dicho eso, espero que nadie del otro lado del Atlántico esté oyendo esto. Sí, pero hagamos, para estas cosas siempre, esto es un vicio de profesor, hay que hacer series. Es decir, Faulkner despierta dos cosas muy distintas en Europa y en Latinoamérica. En Latinoamérica despierta, por un lado, la idea de que se puede actualizar, no digo paisaje, pero sí entorno, el entorno humano, la representación del entorno humano directo, puede no ser costumbrista, no ser folclórica, ser problemática, eso está en Onetti, eso está en muchos otros narradores latinoamericanos, eso está en, para mí, el más grande escritor argentino, después de Borges, que es Juan José Saer, hay un Faulkner también ahí. Mientras que, y muchos otros, está también en muchos de los narradores cubanos Faulkner. Mientras que en Europa, en España, y también hasta cierto punto en Italia, Faulkner les da, a los escritores de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, a los norteamericanos también, a Pavés, ahora estoy pensando en César y Pavés, les da un instrumento para volver a mitologizar una naturaleza que, al ser europea, ya hacía mucho tiempo que había dejado de ser naturaleza como tal. Eso está en Pavés y eso está en Benet. En Benet, yo decía en el libro por ahí, no hay ciudades. No hay, hay una escena en Madrid o dos, hay una escena en Barcelona, pero la ciudad no es problemática en Benet. Benet se vuelve a una naturaleza que tampoco es naturaleza, porque en Europa la naturaleza no es naturaleza, es otra cosa. Y lo mismo sucede en Pavés. Entonces, Faulkner es utilizado de dos maneras distintas. Pero además, en el caso de Benet, Faulkner le da también un instrumento para pensar la guerra civil. Un instrumento que es parecido a como Faulkner, muy contradictoriamente y de una manera muy inquietante. Hay que recordar que cuando salió Absalón a Absalón en 1936, creo recordar, que es el primer momento, la primera pugna de la lucha de los derechos civiles, Edmund Wilson declaró que esa novela, que admiraba, sin embargo, era una novela desde el punto de vista de la lucha de los derechos civiles, era una novela completamente equívoca, casi inmoral. Y esos instrumentos, esa equivocidad, esa posibilidad de ambigüedad con respecto a la historia, se la da Faulkner a Benet para representar la guerra civil. También, salirse de... Benet no se revuelve contra la prosa franquista de la guerra civil, se revuelve contra la prosa de izquierdas de la guerra civil. Sus enemigos literarios son los bienpensantes, que han contado la guerra como una guerra donde había victimarios y víctimas. Y Benet quiere salir de ese lugar. Esto es muy discutible desde muchos puntos de vista, incluso históricos. Pero es algo que, hoy lo decíamos también, podría hermanar, supongo que Benet se revolvería en la tumba si escuchara esto, podría hasta cierto punto hermanar la posición de Camilo José Cela con respecto a la guerra civil y la de Benet. Los dos mitologizan la guerra civil. En uno, a través de una... de la imposibilidad de pensar que hay buenos y malos en la guerra. Eso está en San Camilo 1936 y está en la colmena. Hay víctimas, pero son todas víctimas. De qué gran dios victimario no se sabe, pero no es mi asunto, viene a decir la novela de Cela. Y en el caso de Benet también. En Benet no hay política. La política no está. Lo que hay es arquetipo. Jung le sirve mucho más a Benet que cualquier interpretación o discurso sólido acerca de la guerra civil. Y cuando quiere contar la historia de la guerra civil, cuenta la historia militar de la guerra civil. Esto no quiere decir que sea equidistante con respecto a Franco y a la República, pero sí que no quiere volverse bien pensante con respecto al realismo y al naturalismo de aquellos que habían hecho el primer recuento de la guerra civil desde el punto de vista de la historia. Para esto le sirve para mí Faulkner. Faulkner le da ese instrumento. Faulkner nunca, cuando quiere hablar de la guerra en términos morales, Faulkner no escribe sobre su propia guerra civil en una fábula al final de su vida, sino que escribe una novela sobre la guerra del 14. Una novela casi religiosa de la guerra del 14. Pero ya no escribe sobre la guerra civil. No sé si más o menos he llegado a Faulkner así. Sí, sí, sí. Luego hay otra cuestión con respecto a la diferencia de Benet con Onetti y otros escritores latinoamericanos, que me parece a mí, corrígeme, sino que la novela latinoamericana es todavía novela en un sentido, incluso en sus manifestaciones más experimentales o más clásico, en el sentido, le hemos hablado muchas veces, los gestos de Benet y de Zerlosio, por ejemplo, son gestos de vanguardia. Y la manera en que Benet introduce, por ejemplo, la crítica del ensayo en la novela, en un ensayo maravilloso de Benet titulado Onda y Corpúsculo en el Quijote, extraordinario, en mi juicio es el mejor ensayo que se ha escrito en el siglo XX sobre el Quijote junto a Caracter y Destino de Zerlosio, Benet llega a refutar el tópico según el cual un crítico es un novelista fracasado, que se ha dicho muchas veces. Y Benet dice todo lo contrario, que el novelista es un crítico fracasado. Y hay una serie de cuestiones estilísticas que tiene en cuenta con respecto al ensayo que introduce en la novela que lo distancian de la idea de novela que se cultiva en Latinoamérica por aquellos mismos años. La idea de novela, tal vez, la idea de relato o cuento, no, porque el gran destructor de los límites entre los géneros es Borges. Borges pulveriza los límites entre los géneros. En Borges hay ensayo, especulación, cuento, pulveriza la estructura misma del cuento. En Borges no hay cuento clásico en el sentido de que se puede dibujar una línea de un linaje, una serie entre el cuento clásico norteamericano, Poe, Hemingway y la generación del 20 hasta llegar a Cortázar el mismo Onetti a pesar de que Onetti hace cosas distintas. Pero en Borges ya no hay eso. Borges frustra cualquier posibilidad de definir el cuento como una forma cerrada o definir el ensayo como una forma cerrada o la crítica o la especulación o la sátira o la parodia o lo que fuese. De modo que a Borges lo tenemos que dejar aparte de todo porque está por encima de todo para mí y esto no es un orgullo nacional es una comprobación que podría defender durante horas. Pero sí es verdad que está el caso de todos los otros. Lo que pasa es que los escritores de los años 50 y 60 latinoamericanos pueden hacer cosas que no habían hecho en el siglo XIX. La novela latinoamericana en el siglo XIX no es novela es ensayo. Es decir incluso se podría dar vuelta el argumento y decir los latinoamericanos hicieron en el XIX lo que los españoles vuelven a hacer en el XX. Facundo en 1837 es un tratado de historia de geología de la población de la Argentina una descripción de los caudillos es todo. El gran amor de Benet que era Euclides la cuna o Certao es un tratado de una parte de la geografía de Brasil la crónica de una guerra es historia militar es pintura de caracteres y etnografía todo a la vez. Una vez hecho eso los argentinos y los latinoamericanos esto lo dijeron todos los historiadores de la literatura del siglo XIX dijeron América novelas y novelistas esa era la gran frase de Luis Alberto Sánchez una gran autoridad un gran crítico peruano y entonces la novela llegó después mientras que en España estaba Pérez Galdós estaba Clarín estaba Lapardo Bazán que hicieron la novela que en ese momento se tenía que hacer hay un momento en la tradición española de acomodación entre lo que la sociedad necesitaba la representación de esa sociedad una visión de esa sociedad completa esa es la novela del XIX con la novela histórica con los episodios nacionales y con todo el aparato complejo de representación de los cambios en esa sociedad a los personajes eso está cumplido el problema es lo que viene después el problema es el siglo XX no es el siglo XIX para los españoles mientras que para nuestras literaturas el problema del XIX con esos desajustes se vuelve digamos se precipita en una especie de acomodación a sus sociedades a partir del siglo XX y me he dejado a Roberto Ard por ejemplo que hace esta adecuación a la representación del habla rioplatense en un momento en que los argentinos y durante mucho tiempo todavía estábamos discutiendo si hablar de tú si escribir de tú si hablar de usted si vocear si no vocear en las escuelas hablábamos de tú yo hablé de tú en la escuela mientras voceábamos en la vida real digamos de modo que aún con esos problemas hay ese momento pero ese momento es del XX el problema es el problema es español el problema es que todas aquellas búsquedas de los años XX y XX la novela de vanguardia de grandes prosistas que después detestaron pero Corpus Varga es un prosista extraordinario de los años desde luego bueno esos grandes intentos quedan colapsados en el momento de la posguerra y de la guerra civil porque la novela crítica es una novela que tiene que recurrir al realismo decimonónico mientras que la novela de búsqueda que es la novela experimental que es una novela aparentemente más acomodaticia con el régimen no sabe a qué recurrir y se produce esta inversión entonces no hay yo creo que el problema está ahí en este desajuste en esta ausencia de correspondencia entre la necesidad mejor dicho entre la cómo defino esta sociedad literaria cómo defino este público no gobierno ni siquiera la posibilidad de decidir diría Bourdieu qué lecturas obligatorias se dan en los colegios que es donde se construye cuando eso empieza a existir el jarama empieza a ser lectura obligatoria pero eso ya es más tarde en los años 60 y siguiendo por este camino quizá podríamos comentar un asunto que es que creo que comparten varios escritores también del 50 y es que los bueno los escritores latinoamericanos tienen público encuentran un público encuentran una sociedad y encuentran un reconocimiento mientras que los casos por ejemplo de Benet de Ferlosio también también el de Gilles de Viedma y de Barral a mí me impresiona mucho recordar que por ejemplo Gilles de Viedma es un poeta que prácticamente no circula en este país hasta el año 75 cuando Barral le publica la primera edición de las personas del verbo y que por tanto cuando construye su obra con una ambición verdaderamente asombrosa lo hace prácticamente en secreto y con un libro publicado en México con algunos poemas que circulan en circuitos de revistas todo en una en una sociedad completamente asfixiada por supuesto por el franquismo pero a pesar de ello hay en su obra por ejemplo de Moralidades una ilusión de un mundo de un diálogo con la sociedad que es falso porque realmente no se está produciendo hay una crítica hay incluso poesía social y eso pasa en prácticamente todos esos escritores en Barral también en 19 figuras de mi historia civil no tanto en Gabriel Ferrater también comentábamos la semana pasada como Ferrater es muy curioso como intenta al principio hacer una poesía digamos que se dirige que se articula con una sociedad pero Ferrater muy pronto se da cuenta de que eso no existe y se va replegando y se va oscureciendo esa poesía hasta prácticamente la poesía de Cenáculo en muchos poemas de Ferrater que no cumplen con la teoría que compartió o que confabuló de alguna manera con Gilles de Viedma y se repliegan en una especie como de repliegue al simbolismo como por cierto el último poema de Gilles de Viedma canción final se ha recordado en ustedes un poema muy breve desde que descubrí que es la relaboración de un primer soneto hermético que había escrito con 15 o 16 años y lo puso al final de las cosas del libro como para cerrar el ciclo de todo su viaje pero a lo que íbamos hay una ilusión digamos de crear un país que no existe de alguna manera me impresiona mucho que alguien como Benet escriba este libro Inspiración del estilo en el año si no recuerdo mal 1967 o antes o antes incluso además lo escribe mientras está haciendo un trabajo de ingeniero mientras está construyendo una presa solo completamente solo y se dedica a teorizar acerca de toda la literatura española del problema del estilo y a dibujar lo que será el gran proyecto de su narrativa un proyecto que en muchos aspectos queda inconcluso porque él lo cierra más o menos hacia 1981 con Saulo Ante Samuel El rumbo a las lanzas tampoco se termina y luego hace unos intentos como de hacer otro tipo de novela En la penumbra En la penumbra El caballero de Sajonia esas novelas que ya no pertenecen propiamente al ciclo de región al ciclo de la guerra civil al mundo benetiano por excelencia y el caso de Ferlosio pues también es un escritor que acaba desdiciéndose a sí mismo que reniega de su narrativa que se pasa muchísimos años encerrado en casa tomando anfetaminas y estudiando lingüística como ha recordado él muchas veces y que prácticamente no es que no abandonan la escritura pero sí la publicación porque es un escritor compulsivo y que regresa en los años 70 ya casi con la democracia con las semanas del jardín y empieza a publicar insistentemente en prensa muchos de sus grandes artículos y grandes ensayos donde pues va ensayando ese hipotaxis ese estilo y donde formula una gran crítica quizá la más severa la más virulenta que se ha hecho de la política del país en los años 80 ya que renace para ir en contra de ese país que muchos otros escritores como Benet habían más o menos aceptado ya o desde un punto de vista público pero al mismo tiempo con su obra ya la habían rechazado Gil de Viedma después de Moralidades se encierra en poemas póstumos prescinde la sociedad y cierra su obra y ya deja de escribir poesía y por tanto muchos de ellos llegaron a la democracia como cansados ¿verdad? ¿no te parece que son cuestiones? bueno eso es una de las parafraseando Antoine Compañon podríamos decir que son antimodernos sin modernidad ¿no? mientras que los antimodernos de Antoine Compañon son los antimodernos que fueron los modernos ¿no? mientras que aquí sucedería eso en todos ellos hay gestos antimodernos ¿no? la suspicacia frente a la sociedad democrática la suspicacia frente a las elecciones he leído así con una mirada un poco más equidistante y dice pero bueno ¿cómo te vas a quejar de esto cuando el pasado que has tenido es un pasado tan ominoso tan mediocre tan deprimente? pero sin embargo el primer gesto es el gesto de alguien que llega tarde que ya tiene cincuenta cincuenta y cinco años ¿no? entonces Barral es distinto porque Barral se convierte en senador del PSOE es el único de ellos que tiene una posición orgánica en la nueva sociedad ¿no? me parece a mí por las razones que sea pero la tiene quiere tenerla para horror de sus compañeros para horror de sus compañeros quiere tenerla y además Barral disfrutaba muchísimo de eso y por cierto cuando estaba haciendo la edición de Barral me dio por leerlo todo absolutamente y hasta me fui a leer las actas del Senado donde Barral interviene y son extraordinarias las intervenciones de Barral en el Senado son gloriosas porque realmente la manera en la que habla y además de asuntos muy concernientes está hablando de la ley de propiedad intelectual habla de la ancianidad de la ley creo que nunca más se ha utilizado ese adjetivo para hablar de una ley a veces intervenían cosas que le parecían fascinantes pero que tenían que ver con ese papel público que yo creo sobre todo siempre había problemas yo en esa época fui durante un tiempo secretaria no de Carlos Barral pero secretaria de la editorial pequeña donde él trabajaba y él se entretenía muchísimo con la crisis de la pera limonera en Lérida que se ve que es un gran problema el de la pera limonera en Lérida y él le dedicaba cartas y especulaciones y le venían y le asesoraban las payesos de Lérida etcétera y eso tenía que ver con este afán visto ahora a la distancia con este afán de intervención en la cosa pública que todos los intelectuales y los escritores europeos de esa época después de las guerras tuvieron lo tuvieron los italianos lo tuvieron los alemanes incluso los tuvieron todos los europeos los franceses también y España no y España siguió teniendo como dice como dice Benet esos el escritor español es una criatura deforme una criatura deforme a la que le cortaron las alas y entonces que ya son viejos además porque una persona que por primera vez vota a los 55 años es vieja y entonces de ahí esa suspicacia también esa imposibilidad de pensar en términos de la democratización de la vida pública y eso explica también muchos de los gestos de la iracundia que también hablábamos hoy de Sánchez Ferlosio incluso de Benete en algunos casos y de sobre todo con respecto al primer gobierno de Felipe González lo recuerdo como arrebatos pero también tiene que ver con ese desajuste y con ese desajuste de funciones que no tuvieron y que debían haber tenido en una situación entre comillas normal sí y también tiene relación con los gestos anacrónicos que todos ellos llevan a cabo o Gil de Viedma el más claro esa cuestión de que todos lo que decías ahora de antimodernos sin modernidad pues para construir su modernidad se ven obligados a retroceder hacia un origen que se inventan para su propia literatura ¿no? que eso también es muy particular de esa generación y de ese momento y la literatura española en concreto Gil de Viedma con Farraté regresan a una edad media para superar la literatura del Renacimiento las grandes masas de líquido verbal que el Renacimiento puso en ondulación según frase de Gabriel Farraté Benet quiere restaurar ese gran estilo que según Paco Rico no existe es decir que es una invención de Benet y que todo es un cuento chino pero en realidad él habla de eso de la restauración de ese gran estilo previo al siglo XVII previo a Cervantes y Ferlosio también habla de la restauración de una gran prosa barroca que estaría basada en la gran prosa de las Indias de los siglos XV XVI y XVII ese gesto en la crónica es el que fundan con el que fundan su literatura Sí el problema es que la gran prosa barroca de las crónicas de Indias en realidad la hace Lesama Lima en 1966 cuando publica Paradiso y en todo lo anterior quiero decir siempre hay estos desajustes y con respecto a esto también con los retornos estos esto tiene que ver con el hecho de que cuando aparece lo que se llamó la nueva narrativa española en los años 90 lo que hacen esos escritores por lo que recuerdo hace mucho que no repaso mis propias notas incluso pero por lo que recuerdo es decir no tenemos nada que ver con los anteriores entonces Marías inventa digamos en ese momento con las primeras novelas de él los dominios del lobo la anterior a corazón tan blanco que no me acuerdo bueno son novelas donde él construye todas las almas son novelas que quieren ser como novelas de traducción de una prosa inglesa también inexistente que son caprichosas y que funcionan y lo mismo hace Gándara Alejandro Gándara hace lo mismo lo mismo hace Jesús Ferrero en ese momento con la Chinoiserie que Belvergine creo que era eso donde de repente aparece un español podría tratar con mundos exóticos entonces internacionalizan una especie de narrativa con diversas prosas más ligada al juego y yo creo que ahí construyen independientemente de su valor eso no interesa en este momento aunque debería interesar siempre pero en este momento lo podemos dejar entre paréntesis construyen un público ahí sí aparece un público que por primera vez lee a Marías no a los latinoamericanos y que esos escritores empiezan a desprenderse de la presión de lo latinoamericano como el modelo ¿no? de los del boom todo esto de Vargas Llosa y de García Márquez y de todos ellos ¿no? y la matas aparece ahí entonces esos son como distintos proyectos que tienen que ver con construirse figuras de escritor que no dependan de esa impronta claro iremos a eso para terminar quizá luego podríamos abrir un poco el debate pero antes quería comentar la cuestión de que no enfrentamiento sino de la indiferencia por así decir entre estos escritores entre Benet Ferlosio Gil de Viedma Barral y muchos latinoamericanos creo que Benet no apreciaba demasiado ese tipo de literatura hasta donde yo sé es bastante conocido el desencuentro entre Barral y García Márquez que no fue un rechazo se ha explicado de distintas maneras yo simplemente creo que le pasó el verano y otro se adelantó pero Barral habla en sus memorias de la prosa almibarada de García Márquez y confiesa que no lo tiene ninguna ningún aprecio por otra parte no sé la recepción de Gil de Viedma Ferratere en Latinoamérica quizá Tomás Segovia ha sido uno de los mejores lectores pero tampoco ha tenido una gran influencia y por ejemplo en algunos países cuando hablo con poetas de allí son poetas que no tienen demasiado en cuenta ¿qué crees? ¿por qué se produjo eso? Bueno yo en ese sentido soy un poco malthusiana yo creo que no sé las literaturas nacionales que además tienen recorridos muy distintos no necesitan nada que venga del castellano no hay un modelo que sea inspirador de la literatura peninsular tendría que suceder algo que yo no puedo imaginar en este momento literariamente hablando para que esto se invirtiera sucedía así Onetti leía atentamente a Baroja por ejemplo en realidad todos a partir de los años 50 para atrás todas las bibliotecas digamos la clase medianamente educada estaba Baroja estaba Pérez Galdós estaban todos ellos la literatura la poesía española se leía también pero hay un momento que se separan y yo pienso que se separan sin posibilidad de retorno y cuando se producen recuperaciones estoy pensando ahora en el caso de Edgardo Dobry con respecto a Gabriel Ferraté que logró que saliera una edición dosier extraordinario en el diario de poesía de Buenos Aires dirigido por Daniel Samoglovich de Ferraté y fue curioso que justamente la primera incorporación de un poeta español que se hizo en Buenos Aires en los últimos 35 años fuera de un poeta catalán y no de un poeta en castellano esto tiene que ver también con de repente encontrar en esa lengua que no es la tuya algo que te pueda aportar esto puede suceder sucede más en la poesía creo yo porque en la poesía siempre hay no está mediada por el mercado de la misma manera sino que está mediada por otro tipo de legitimación que tiene que ver con los encuentros los recitales los poetas no quiero decir que estén dejados de la mano de Dios viven de congreso en congreso constantemente todos se encuentran todos se recitan etcétera entonces ahí hay estas posibilidades de más intercambio pero siempre es poco con respecto a la literatura a la narrativa en general no lo veo hay aprecios pero yo pero no en la literatura argentina desde luego no en la mexicana tal vez más en la cubana sí porque la literatura cubana y la española tuvieron siempre una relación muy especial la colonia perdida que siempre fue la hija amada amada y expoliada por España pero tuvieron una relación mucho más íntima y la generación de orígenes en los años 40 leía activamente e incorporaba por supuesto a Jorge Guillén y a Juan Ramón Jiménez que además pasó por ahí la literatura cubana yo la pondría aparte porque sí que hay unos intercambios constantes por lo menos hasta los años 70 por ahí hasta después de la muerte de Lezama Lima pero no hay no imagino que pueda haber una ida y vuelta crítica yo por ejemplo recuerdo perfectamente los artículos de crítica extraordinarios de Pereyín Ferrer sobre Manuel Puig y sobre Cabrera Infante y en cambio me sería imposible recordar en este momento algún artículo escrito por un crítico importante latinoamericano ni Ángel Ramas ni Cornel estoy hablando de los grandes de los años 70 ni Cornejo Polar ni ninguno de ellos sobre un autor español también me ha sorprendido Ignacio Echavarría hizo una antología de ensayos de Ferlosio para Chile en la Universidad de Diego Portales excelente con Carlos Feliu y no tuvo ningún efecto yo recomiendo ese libro además a un escritor argentino bastante joven y me dijo que no había podido ni avanzar hasta tal punto están separados ¿tú has conseguido convencer a alguien en Argentina de las excelencias de Benet? no solo a dos lectores de una tumba ah bueno la tumba es una novela breve de Benet la tumba es una novela que él mismo calificó de gótica es una novela de aparecidos de terror magnífica se interesan por Benet pero yo creo que leerlo no sé si lo he conseguido no por ahora no y la cuestión que apuntabas de los nuevos escritores de los años 80 comentábamos con Ignacio la semana pasada como de alguna manera salvo excepciones que enseguida además dejan de ser excepciones como los discípulos directos de Benet hay una especie como de desconexión o como de olvido por parte de muchos escritores españoles de lo que se hizo en esa generación yo creo que todavía hay muchas cosas por interpretar en esa generación en Gile Viedma en Ferlosio en Barral hemos hablado con Nora muchas veces de la de la extraordinaria poesía de Barral pero también de las memorias que se habla mucho pero en Barral hay mucho todavía por decir y por supuesto en Benet incluso los que han tenido más popularidad como el caso de Gile Viedma a mi juicio han tenido una influencia muy superficial nos hemos quedado muchas veces con una imitación de unas determinadas maneras estilísticas que en realidad tradicionan completamente la hondura de su obra y de su reflexión crítica que es lo que realmente hay que atender no ese aire como de poesía era experiencia mal entendido es curioso que muchos escritores incluso los discípulos más directos como el caso de Javier Marías o de Félix de Azúa que estuvo aquí el otro día o de Eduardo Mendoza Marías y Azúa hacen algunas novelas benetianas al principio el siglo de Marías y las lecciones de Jena de Félix de Azúa exacto las lecciones de Jena de Azúa pero después tienen de alguna manera que liberarse de eso e ir por caminos distintos Mendoza ya nunca lo imita directamente e incluso muchas veces cuando yo he tratado de hablar de comentar la obra de Benet con alguno de estos discípulos es el caso también o amigos de la época como Álvaro Pombo o incluso Francisco Rico pues tienen un gran aprecio por la figura de Benet y por su magisterio pero en cambio no les interesa prácticamente su obra la novela la consideran digamos un proyecto difícil casi solipsista donde no hay nada que hacer donde ya no se puede hacer nada me llamó la atención que en el ranking que hizo el país el otro día las 25 mejores obras de los últimos 25 años bueno no me acuerdo pero era muy importante no aparecía ninguna obra de Benet y podría haber aparecido yo voté y puse la construcción de la torre de Babel porque se ajustaba pero se ve que fue el único voto porque no apareció ni mencionado y podría haber puesto en la penumbra también que estirando un poco se ajustaba a este periodo que no me acuerdo si eran 25 años bueno desde el momento de la aparición del país y no no apareció ninguno eso me impresionó mucho me impresionó mucho porque hay como un desprendimiento con respecto a eso pero bueno esas cosas suceden y de repente alguien retoma no el mundo de Benet que es muy difícil de retomar pero ciertas flexiones de estrategias de aproximación a la representación y a la reflexión que yo creo que en él se dan de un modo muy notable y muy raro a veces yo pienso mucho en Musil también supongo que él lo leía no sé uno le atribuye siempre a los escritores pienso en Thomas Mann por ejemplo también cuando leía pensaba en Thomas Mann cuando lo leía Hablando de la influencia hay una cuestión que hemos comentado que daría para otra charla completamente distinta lo dejaremos solo apuntado pero es la cuestión de la guerra civil que tú has aludido cuando lo has comparado con Cela y Nora en su libro pone un epígrafe de Belengo Pegui que es una de las escritoras que realmente ha pensado en serio la literatura creo y dice si Benet narró la guerra civil desde una posición de dominio y desde allí impuso una lectura caínita de la misma algún día quisiera ser capaz de refutar esa visión de refutar aquello que es carácter que es razón y que no es destino ahí tenemos una influencia yo creo alguien que realmente se ha planteado la herencia de Benet en un aspecto además muy concerniente y muy oportuno como es la cuestión ideológica en el tratamiento de la guerra civil hablábamos con Nora que la guerra civil ha sido muy tratada en los últimos años en literatura pero de una manera bastante frívola y superficial para Benet es un conflicto entre asesinos por decirlo entre mal y mal la guerra es la ruina es el telón de fondo pero no hay una interpretación no hay un posicionamiento ideológico desde el punto de vista de la construcción narrativa como si lo ha habido luego digamos para tratar de reconciliar de hacer un relato ¿verdad? muchos ámbitos buenista donde todos éramos buenos etcétera etcétera lo dejo solo apuntado como una de las cuestiones de Benet que me parece que son interesantes para volver a plantearlas desde el punto de vista narrativo yo creo que hay un apunte por cierto ya que no está aquí y estaba invitado al principio Gonzalo Torné que es un escritor de mi generación que se ha planteado la literatura con mucha ambición creo yo y ha leído muy bien a Benet a Ferrosio a Gil de Viedma y todos prácticamente y creo que hay un enlace allí sí que en su novela Hilos de sangre que recomiendo mucho al final hay sobre todo una visión de la guerra civil que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho últimamente y que es muy sorprendente sí, yo creo con respecto a eso no tengo una visión de conjunto porque son todas lecturas muy fragmentarias pero tú comentabas de Isaac Rosa en esa novela sí, también sobre la que él vuelve otra maldita novela sobre la guerra civil donde Isaac Rosa comenta una novela suya yo pensaba y a veces cosas tangenciales por ejemplo recuerdo siempre un cuento de Sergi Pamies narrador catalán que es un cuento sobre el intento de escribir un cuento sobre la guerra civil y también es una cosa que se va desmontando desde dentro pero que tiene que ver con esta no abdicar ante la simplificación prefiero presentar lo complejo como algo inconcluso que simplificar que ponerme del lado de los buenos o de los malos porque había buenos y malos sin duda el problema es la representación y la voz para articular ese enfrentamiento y que había malos que se creían muy buenos y que creían que estaban haciendo el bien otro problema y algunos buenos se creían que hacían el bien y tampoco era eso y además cuando fue los diversos aniversarios yo pienso que ahí también el problema esto excede totalmente mi reflexión pero el problema también es la imposibilidad de una respuesta del Estado todas estas respuestas son respuestas complejas que no pueden ocupar un lugar central porque el Estado no se ha hecho cargo de esa herencia y ha puesto en su lugar la reparación fundamental lo que hicieron los alemanes lo que hicieron todos los otros quizás porque los ocuparon ya lo sé pero de todas maneras esa reparación fundamental de la República y de las víctimas no se ha hecho y entonces todo lo que rodea eso es esta forma torturada de representación que no puede abdicar de la tortura de la representación y no puede sustituir al Estado no hay ninguna novela claro no hay ninguna novela que pueda reparar a las víctimas esa función es una función del Estado la función de la novela es otra o las funciones de la novela son muy otras yo te comentaba a ti estaba pensando en un gran escritor alemán alemán que permaneció durante la guerra en Alemania Arnold Schmitt y que tiene una trilogía donde aparece esta posición complicada con respecto a la representación de la guerra desde el ángulo interior pero al mismo tiempo con total despreocupación con respecto a la función del Estado porque la función del Estado la cumplió el Estado alemán y yo pienso que aquí se le exige a los artistas una respuesta estatal con respecto a la reparación de la guerra que ellos no pueden dar y entonces se obliga a esto a mostrar el sufrimiento a lo que tú llamas buenismo palabra que detesto pero te la tomo prestada bueno es periodística sí no sé si esto más o menos contesta esto y me parece que no se le puede exigir a Benet que haga todas las lecturas de la guerra civil y él hizo además en que fue la guerra civil una reconstrucción de la guerra civil militar que no se había hecho casi en la representación de la guerra abdicando digamos de las voces narrativas y centrándose en tratar de interpretar y transmitir porque fue para una colección de divulgación una visión militar para un nuevo público porque se publicó en 1976 también hizo intentos ahora me desdigo de lo que dije también hizo intentos Benet de cumplir una función pedagógica en la Gaya Ciencia me parece que era en la Gaya Ciencia cuando publicó que fue la guerra civil fue en una colección de divulgación para ese nuevo público que aparecía después de la muerte de Franco bueno con esto si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se quiera plantear lo que podría haber sido su no sé lo que prometía o no lo digo porque la relación entre Benet y él no solamente es de amistad sino intelectualmente y artísticamente muy fructífera de hecho si no recuerdo mal Benet dice que Martín Santos cuando lo conoció lo único que había leído el siglo XX había sido la montaña mágica y que es de su misma biblioteca donde va sacando a Proust a Joyce a Kafka y tal con esa capacidad de asimilación extraordinaria que caracterizaba a Martín Santos pues digamos que emprende una narrativa una no sé diría que los apólogos luego tiempo de silencio y luego que tenemos el tiempo de seducción que proponía quizá también una renovación no solo del género desde el punto de vista español sino también del lenguaje ¿queda como una especie de punto y aparte de ahí o creéis que es de algún modo asimilable al empeño real de Barral de Ferdocio de Benet o de Fedevierna? Tienes toda la razón y me acuso de no haber nombrado a Martín Santos porque si es verdad que hubiera sido fue de hecho tiempo de silencio una intento para mí logrado a pesar de que se la ha criticado el mismo Benet intento desmontar pero Benet también intentó desmontar el testimonio de Jarfós en el caso de Sánchez Ferlocio sí que había ahí un intento de acomodar nuevas esferas de la representación de la sociedad a una lengua que funcionara como una lengua adecuada a eso y me parece que eso quedó frustrado que eso quedó pero que sí hubiera podido ser una salida que en parte confluiría no sé qué piensas tú Javier confluiría también hasta cierto punto con Juan Marcé y con una especie de no porque sean similares pero sí porque tienen que ver con atrapar de nuevo la sociedad con una mirada literariamente dinámica con respecto a eso y muy flexible y muy plástica tiempo de silencio se puede leer perfectamente y no es una lectura arqueológica la que se puede hacer de tiempo de silencio no sé qué piensas de esto luego de agradecer la interesante exposición que habéis hecho ambos mi pregunta es desde la otra orilla y es preguntarle a Nora Catelli si se hace cargo todavía de lo que mencionó Jaume hace un momento acerca de que porque no me ha quedado claro por qué es mejor Benet por qué es para ti mejor Benet que bueno tengo que decir que el responsable soy yo de esa conversación simplemente lo digo si se hace cargo todavía porque es algo del pasado la verdad no me acuerdo de la frase pero me tengo que hacer cargo porque yo me acuerdo que en ese momento estaba leyendo ahora te explico por qué en ese momento yo estaba leyendo una meditación me acuerdo era un año 97 98 por ahí diciembre en cada que si no recuerdo mal un diciembre en cada que es la ley me acuerdo tengo memoria para que eso es verdad eso es verdad y y fue como un rapto para mí es la novela más perfecta es su Absalón Absalón para mí una meditación y creo que en ese momento yo pensé qué novela de Onetti puede ocupar el lugar que ocupa que ocupa una meditación para mí y no recuerdo en este momento no podría decirte si el astillero podría ocupar ese lugar sí te podría decir que la tendría que pensar en función de una novela de Saer por ejemplo yo creo que una meditación pensando la novela de Saer glosa podría ocupar ese lugar o cicatrices quizá entonces podría pensarla como un mundo que alcanza su realización mejor como diría Lezama Lima has alcanzado tu realización mejor bueno creo que en ese sentido lo dije no sé con respecto a toda la obra Onetti sigue siendo un maestro un cuentista extraordinario e incluso en cosas menores en sus primeras novelas en Tierra de Nadie y cosas así y cosas extraordinarias pero en ese momento yo estaba entregada a una meditación a la meditación de Benet no a mi propia meditación no sé si esto te contesta bueno si no hay nada más vamos a concluir la sesión y la semana que viene se cierra el ciclo con Ignacio Echeverría con Antonio Martínez Arrión y Alejandro Gándara muchas gracias aplausos 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 aplausos